La Cámara publicó seis años de las declaraciones de impuestos federales del expresidente Donald Trump. Los documentos abarcan los años 2015 hasta el 2020 y muestran que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales en el 2017 y nada en el 2020. El comité lo recibió hace unas semanas y votó para liberarlos y publicarlos la semana pasada después de una larga batalla legal que llegó a la Corte Suprema. Trump fue el primer presidente en décadas en no revelar voluntariamente sus devoluciones al público, luchando durante varios años para mantenerlas en secreta. Por su parte, Trump calificó la publicación de estos documentos como abuso de poder indignante y totalmente inconstitucional.